Hola, soy Álvaro Fontela de Rayo, en este vídeo vamos a hablar... bueno, voy a contestar una pregunta que me hace bastante, ¿vale? Hay mucha gente que está indecisente de usar JetEngine o ACF con CPTUI para CPTs y, o sea, o Custom Taxonomies o Custom Fields en WordPress, ¿vale? Lo normal es utilizar Custom Post Types y además Custom Fields y, por un lado, CrocoBlock JetEngine lo permite y, por otro lado, ACF con CPTUI lo permite. ACF es para Custom Fields y CPTUI es para CPTs. Realmente un CPT lo podríamos crear directamente metiendo el código en el Functions.php del tema activo con un plugin como CodeSnippet, pero lo mejor es tener algo asistido que nos permita además editarlo, que nos permita gestionarlo, ver la configuración de un solo vistazo sin tener que andar tocando código y demás. Entonces, ya en la web oficial de CrocoBlock, en la web de JetEngine hay una especie de comparativa que hacen aquí entre CrocoBlock, pero tocan la versión de pago de ACF, ¿vale? Y aquí hay más cosas a tener en cuenta porque ACF de por sí solo no permite la gestión de Custom Post Types, Custom Taxonomies, entonces requerimos utilizar un plugin externo que son gratuitos, ¿vale? Sí que es cierto que yo no puedo opinar sobre, por ejemplo, Toolset, ¿vale? O Metabox o Pots porque no suelo trabajar con ellos. Sin embargo, voy trabajando uno, bueno, 50x50 con CrocoBlock, JetEngine y con ACF más CPTUI. Entonces, bueno, aquí nos hace una comparativa que tampoco es la hostia, pero sí que es cierto que hay que quedarse con una cosa y son los tipos de campos. Aunque aquí digan que, bueno, que uff, que JetEngine son la hostia que tienen todos los campos, realmente tiene más Custom Fields, más tipos de campos para Custom Custom Fields, ACF. Y esto es algo a tener en cuenta. Hablo de la versión de pago. La versión gratuita hay ciertos tipos de campos que los tiene limitados, ¿vale? Y solo se pueden usar la versión de pago. ACF es un plugin que ha cambiado mucho. También es cierto que la compatibilidad, mucha más compatibilidad, la tiene ACF. Sí que es cierto que Elementor tiene compatibilidad con JetEngine, que ahora Dinámico O, por ejemplo, tiene compatibilidad con JetEngine. Pero si queremos full compatibilidad, tenemos que usar ACF, ¿vale? Porque es el más compatible de todos. Aunque hay, bueno, hay un poco de variedad, pero el más compatible es ACF. Y CPT UI, pues no tiene un misterio, ¿vale? Es siempre compatible porque realmente utiliza el método de WordPress para declarar nuevos Custom Post Types, nuevas Custom Tax Orders. Lo único que nos da Dengine aquí es todo mucho más masticado, ¿vale? Mucho más asistido. Yo lo tengo aquí. Lo he instalado. De hecho, he instalado las dos, digamos, los dos bandos que estamos hablando en este vídeo. Por un lado, tengo JetEngine, ¿vale? Que aquí en CrocoBlock, pues ya tengo todo metido, pero voy a hacer aquí. Voy directo al sitio. Que bueno, que nos permite tocar los Custom Post Types, pero además nos permite detectar también los del propio WordPress y modificarlos. Cosa que CPT UI no permite, ¿vale? Y esto es algo que se echan, o sea, no lo permite hacer de una forma tan asistida. Lo permite hacer de una forma un poco, bueno, por detrás. Y esto sí que es algo bueno, porque podemos modificar incluso los Custom Post Types del propio WordPress. Lo malo, no nos permite borrarlos, pero es lo que hay. Porque algunos de estos, pues estaría bien deshabilitarlos o poder borrarlos. Aunque sí que podríamos sacarlos de la parte pública, por ejemplo, ¿vale? Sacarlos de que fueran públicos. Y esto mola mucho porque, bueno, podemos desactivarlos por completo. Aparte de esto, tienen para gestionar Metaboxes, que es lo que sale aquí en el Dashboard y que en muchos casos se suele confundir con los Custom Post Fields, ¿vale? Se puede confundir y hay mucha gente que los confunde. Pero Metaboxes y Custom Post Fields, perdón, Custom Fields, en la práctica pueden ser similares, pero en la teoría no. Entonces, yo recomiendo trabajar con Custom Post Types y dentro de los Custom Post Types añadir Metafields, ¿vale? Metafields, no Metabox. Taxonomías, pues lo mismo que CPT-EUI, que tiene para gestionar taxonomías. Y le asignamos, ¿vale? También podemos meter Metas, o sea, Metafields, Custom Fields, dentro. Pero es que además, ¿vale? Podemos asignarlo a, bueno, distintos tipos de contenido que tengamos, distintos tipos de CPT, de Custom Post Types que tengamos asignado. Aquí no hay mucho más, lo único, Relations, que en este caso, los campos en ACF, lo vamos a ver ahora, los campos de, o sea, esta parte de Relations, de Relaciones, está en Campos, son Campos Relacionales que nos permiten relacionar unos contenidos con otros contenidos dentro de la misma instalación, ¿vale? Y, por último, tenemos la parte de Options Page, ¿vale? Que esto sí que se le echa de menos ACF. Poder crear una página de opciones sin declararla tú mismo con código en functions.php o directamente meterla con un plugin, ¿vale? Yo siempre utilizo un plugin para esto porque no queda otra. Una página de opciones es una muy buena forma de centralizar ciertas tareas, ¿vale? De centralizar cierta información y cambiarla muy rápidamente y muy, 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 muy fácilmente. En esta parte ya no comento Listings porque esto ya viene por otro lado, viene por otro tema, como quien dice, ya no es para lo que estamos comentando ahora y saltamos directamente a lo que nos permite hacer ACF, ¿vale? Que en este caso está repartido en dos partes, por un lado CPT UI y por otro lado ACF, que es esto de campos personalizados. La configuración de esto sigue siendo muy simple, ¿vale? Podemos añadir TPT, ¿vale? Fácil y rápido. Y también podemos añadir taxonomías nuevas. O sea, Custom Post Types y Custom Taxonomies. Y podemos editarlas, las registradas. Lo que pasa con esto es que, como ves, no detecta las propias, ni hay ninguna opción para detectar las propias de WordPress. Pero si, por ejemplo, yo quisiera editar, yo que sé, los posts, tendría que hacer una cosa bastante complicada. Y tampoco me dejaría, por lo que veo. Antes, al menos, creo que dejaba. Vamos a hacer la prueba en vivo. Vale, no deja. Con lo cual, no podemos editar lo que ya hay. Esto es algo malo. Mini punto a favor para Jet Engine y se lo sacamos a CPT UI. Y aquí en herramientas, pues, podemos hacer ciertos ajustes. Que sí que esto mola y que no lo trae Jet Engine, ¿vale? Que es que podemos obtener el código de las taxonomías generadas para nosotros meterlo directamente en el punto PHP y prescindir de este plugin. Esto es algo bueno y es algo que mucha gente demanda y quiere, ¿vale? Pero no todo el mundo quiere. Con esto, volvemos a lo mismo de que es mucho más asistido, aunque más o menos tiene las mismas funcionalidades. Entonces, Jet Engine y CPT UI, en este caso para los CPTs y Custom Taxonomies, tienen las mismas funcionalidades. Excepto algunos cambios, como acabamos de ver, el tema de editar Custom Post Type de los que ya existen nativamente en WordPress. Pero es muchísimo más asistido Jet Engine. Entonces, ya debemos ver si nos compensa pagar por Jet Engine. Pero es que Jet Engine no solo permite, como hemos visto, gestionar los CPTs y los Custom Taxonomies, sino también los Custom Fields. Y aquí es donde entramos al tema de ACF, ¿vale? De Advanced Custom Fields. Podemos hacer grupos de campos, ¿vale? Y ligarlos a un CPT que hayamos creado o de los nativos, ¿vale? Pero no solo eso. O sea, ACF va mucho más allá porque se lo podemos unir, por ejemplo, a un usuario en base al rol de usuario, en base al usuario actual, lo que sea. ¿Vale? En meter un campo en el método usuario o incluso en otras partes de esto. Si quisiéramos hacerlo, ¿vale? Con una página de opciones, como he dicho, esto ya se complica un poco más, ¿vale? Tenemos que crear, o sea, tenemos que instalar un plugin. Para esto hay varios. Yo siempre pongo ACF Options y espero a ver lo que hay y suelo usar, pues, por ejemplo, este, ¿vale? Hay alguno más como este. Son todos iguales. Realmente lo que hacen es generar una página de opciones que podemos poner en cualquier parte del panel y asignarle campos que no están asignados ni a ningún tipo de contenido, ¿vale? Ningún CPT ni tampoco a ningún usuario. Simplemente están asignados a la propia instalación. Esto Jet Engine lo lleva integrado y es una pena que el propio ACF, incluso la versión PRO, no lo lleve integrado. Esto es una putada, ¿vale? Realmente. Las opciones son más o menos las mismas, ¿vale? En todo lo que es esta parte de aquí abajo. Lo único, que vuelvo a decirlo, cuando nos ponemos a añadir campos, para mí, ¿vale? Tiene muchos más campos, aunque puede ser que también estén distribuidos de una forma diferente, ¿vale? Tiene muchos más campos ACF. La versión de pago tiene estos desbloqueados. Yo los tengo bloqueados porque ahora mismo tengo instalada la versión gratuita para este vídeo. Pero hay campos como el Repeater, que son muy útiles, que están solo en la versión de pago, ¿vale? Esto, para mí, vuelvo a decirlo, tiene más campos. Al menos me entiendo mejor con ellos, aunque puede ser que haya gente que se entienda mejor con Jet Engine, con los custom fields de Jet Engine. Pero, por ejemplo, la parte que os comenté antes de relación, ¿vale? Que aquí está, aquí abajo. Por ejemplo, en ACF son campos, ¿vale? Está aquí, relación. Y hay campos relacionales de distintos tipos, como por ejemplo, para post. Y cada uno, como ves, al añadir un campo, cambia el tipo de configuración que le podemos meter. Porque no es lo mismo la configuración para un campo normal de texto que para un campo relacional o incluso para un Repeater. Todos estos campos, a nivel mostrarse en el frontend, son exactamente iguales, ¿vale? Yo, realmente, cuando yo cojo y lo asigno, por ejemplo, a entrada, voy a añadirle otro de texto. Así, cuando yo hago esto y me voy a entradas, porque los asigné a entradas, aquí me va a salir aquí abajo si uso Gutenberg, ¿vale? Y si no uso Gutenberg, que es lo que a mí me gusta, va a salir de esta forma, ¿vale? Pero, como ves, aquí me da para elegir, ¿vale? No hay ningún resultado porque está vacío y el campo de texto es simplemente rellenar. Dependiendo del tipo de campo, va a tener una naturaleza u otra. No solo podemos asignar, vuelvo a decirlo, campos a lo que vienen siendo los CPTs, ¿vale? Como acabo de hacer, sino que los campos podemos añadirlos a distintas partes, ¿vale? De la web, ya sea usuario o incluso, como ves, a los comentarios, ¿vale? Vamos mucho más allá y podemos filtrarlo de diferentes formas con estos condicionales para añadir esos Custom Fields a donde, que realmente en WordPress son metas, Custom Meta, a donde nosotros necesitemos. Sacar los datos en el frontend ya es otro tema. Necesitamos un plugin compatible. Como he dicho, siempre es más compatible ACF que Jet Engine, pero si usamos, por ejemplo, Elementor, es indiferente usar ACF o Jet Engine para esto porque a nivel compatibilidad para sacar datos son exactamente iguales. Nada más. Si tienes cualquier duda, me las puedes dejar en los comentarios y si quieres saber más sobre esto, te espero en la Academia de WordPress avanzada. ¡Chao!